Y tenemos anuncio libre también, así que ¿qué día es hoy, por cierto, en el juego? ¿Miercoles? Un día como cualquier otro, maravilloso. Pues planta, sin duda planta, que hace tiempo que no le decimos nada, no vemos la planta. Y tengo que mirar a ver si se pueden conseguir nuevos muñecajos de estos que conseguir en el gancho. ¡Oh, fertilizante! Ha llegado el día. ¿Ahora es cuándo? Me siento estupendo conmigo mismo y con el universo y todo. ¿Has utilizado en realidad ese? Tienes que preocuparte mucho de esa planta. Sí, ya lo cremí a tres puntacos, lo mismo que lo que quieras es que me dio... que es lo último que hemos hecho que me ha dado tres puntos de entendimiento. Pero vamos, exagerado, me parece bien, pero sigue sin subir. Esto debería valer durante una temporada. Y ahora, a otra cosa. ¿Quién quiere enlaces o Kawakami quiere enlaces sociales? Porque solucionamos el problema de los padres estos malignos. Ajedrez espacial también es otra opción y creo que esas van a ser todas las opciones. ¿Hay algo más que solamente podamos hacer por la noche? Creo que no, ¿verdad? Estamos... ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Perdón! Eso es todo lo que me ha interesado que esté en el juego, definitivamente. Kawakami o ajedrez espacial, lo que quería decir con todo esto. Efectivamente, follisque. ¡Vamos a ello! Al final luego... Bueno, esta mañana no hemos podido quedar con la doctora, pero hay que hacerlo. No me olvido de nada de hacer en el mundo, ¿verdad? ¿Estás pensando en llamar a Kawakami? Pues sí. ¡Ah! ¡Vender! No he vendido las cosas. Ya decía yo que me faltaba algo. Dinero. Podría tener más dinero. Y no he sacado a las personas. ¡Ey! ¡Escucha! Algo increíble acaba de ocurrir. Sí, puede que te tenga que cortar la llamada. Vas a subir de nivel de todas formas, pero no consigo los puntos si no tengo a tu persona. ¿Tengo a tu persona? ¡Oye! ¡Escucha! Algo increíble acaba de ocurrir. Todavía estoy en shock. No sé cómo empezar a explicarlo. Sí, los padres de... Sí, ya lo sé. Hay otras cosas que quiero preguntarte también. Así que solicítame hoy, ¿vale? Siento que mi vínculo va a mejorar. No tengo su persona sacada porque si no me lo habrían dicho aquí. ¡Ugh! ¡Qué incómodo! Te costará 5.000 yenes. Luego te amo. No me lo he equivocado. Muy bien, tendré que seguir trabajando. Sabes mejor que continúes estudiando, ¿eh? Sí, espera. Es que no personas, pero va a ser una putada. Tener que sacar personas ahora. Y luego tener que volver a fusionarlas para conseguir mejores personas para el jefe. Esto de tener que hacer el jefe al final me corta todo el rollo. Pero todo, todo. ¿Qué personas tengo siquiera? Tengo empres, así que eso es bueno para Fuka, que empezamos un enlace social ahora. Full, me sobras. ¿Priestes? ¿Quién era Priestes? ¿Ajerez espacial, tal vez? ¿Ajerez espacial o Makoto? Una de dos. Emperador es el Yusuke. Carro, lo tengo a nivel 10. Me sobras. ¿Fortuna? Fortuna es la pitonisa. Hermitaño. Hermitaño es Futaba, creo. Y la torre no la tenemos todavía, pero la vamos a tener porque es el chiquillo gamer este de los disparitos. Así que tengo unas cuantas buenas, solamente me sobran el carro y el full. Que yo sepa. Así que no tengo que descartar muchas personas. Futaba ermitaño, ¿no es lo que he dicho? Sí, lo tengo. Vale. Pues vamos a ello y también a sacar cuartos, porque tengo a vender las cosas. Voy a ver qué fusión puedo hacer con las dos personas estas que me sobran y ya está. Esto es una locura, con todos estos incidentes que están ocurriendo. Bueno, me hará el trabajo más fácil si los polis tienen su atención puesta en otra parte. ¿Qué le digas algo hoy? Quiero comprar y vender, sobre todo vender. Vender muchísimo. Uh, 50% de descuento en customizaciones. Interesante. ¿Cuánto me das? 128.610 yenes me parece bien, pero esto es después de Mementos y después del Palacio. No te creas que es tanto. Pero también, los 140.000 yenes es después de haber sacado personas del compendio para hacer fusiones, que no he tenido que sacar pocas, así que no está tampoco tan mal. Nos ponemos en 269.000 yenes. Bonito número. Y no he mirado la lotería. Así que debo gastarme más dinero en la lotería. Pero ya está, gracias por la transacción. Vamos a hacer fusiones y a sacar personas, así que hay que seguir gastando más dinero. Pero 120.000 yenes no te creas que es tanto. Farmeé relativamente bastante, tampoco me mate, pero vamos, farmeé un poco más de lo normal. Tú, Igor, necesito personas y fusiones y personas y eso. ¿Qué puedes hacer con el carro y con esto? La luna. ¡Hombre! Mira quién ha vuelto con el rabo entre las piernas. El problema es que la fusión que haga aquí es peor que lo que voy a tener en el compendio. Así que... ¿Quién es la luna? A ver si lo adivino. Mi cima. Seguro que es mi cima. ¿Te mereces una arcana mejor? Por el elefante de un solo ojo. No me merece la pena hacer esta fusión porque la puedo sacar del compendio con más nivel. Y que voy a seguir utilizando a esta persona, no nos vamos a engañar. Me viene estupendamente bien esta persona. Lástima. Hubiera sido una buena fusión, pero por otra parte, ¿qué puedes aprender? Porque a lo mejor no es tan mala idea. Counter Strike es inútil para esta persona. Onikagura no son buenas habilidades. No son muy buenas habilidades. Esta tal vez. ¡Uh! Snipe. Mejores técnicas de disparos, ¿eh? Interesante. Esto solamente es contra un enemigo. Guarda a las personas antes de fusionar. Ya, pero es que están ya guardadas en el compendio. Lo último que hice fue lo del compendio, si os acordáis. Entonces están registradas todas. Salvo Seth, pero Seth... No, 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 no. Salvo la Chessis, pero la Chessis, la versión que tengo en el compendio es mejor. Tiene menos nivel, pero tiene mejores habilidades. Que no esta tontería. No mucho mejores habilidades, pero mejores. Por eso no la quiero poner en el compendio. Y Seth... Seth no ha cambiado en nada. No sé por qué me está diciendo... Ah, claro, porque está registrado sin High Counter. Porque High Counter se lo puse para la fusión. Tampoco quiero registrar esta fusión. Porque High Counter me da igual. Prefiero Mejido en todo caso. Esto lo hice para la esta. Me da igual. No quiero... Lo que no sé es cómo puedo cancelar el registro. Es decir, no quiero registrar nada. Quiero que me quites la opción de registrar porque accidentalmente lo voy a poder registrar eventualmente. Pero no sé qué hacer. Lo que quería decir con todo esto es que no sé qué hacer con estas dos personas que tengo aquí. Que podría fusionar al... Podría fusionar al elefante, pero es que el elefante... La versión que tengo en el compendio creo que es mejor. Porque lo he usado mucho, pero mucho, mucho, mucho. ¿Sabes qué? No me lo puedo creer. No es tan bueno. ¿No te he usado tanto? ¿Utilicé más a la otra persona que tenía con repeler físico que a ti? Te tenía... En mi mente eras mejor, elefante. No te voy a mentir. No tienes ni siquiera todas las habilidades. Vale, no. Voy a hacer esa fusión. No tiene ninguna desventaja entonces hacer esa fusión. Ok, ¿por qué no? Puede heredar lo mismo que ya tiene que siga utilizando y eso. Te ponía en un pedestal. Elefante, pero a lo mejor no te lo merecías. Honestamente sí se lo merece. ¡Elefante! Vas a aprender cosas entretenidas, como es por ejemplo este ataque. Campear. Y mejorar el ataque de todos tus aliados. Y te digo más. El daño minúsculo que ya tenías. Ah, pero el... Perdón, 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 perdón. Tienes ya daño físico ligero. Tres o cuatro veces a todos los enemigos. Es tontería aprenderle de daño minúsculo. Estupendo. Fantástico. Vale. Nada. No me hagas caso. Campear. Seguir campeando. Y ya no me acuerdo qué más te quería poner. Eso es. Más ataque. Y más evasión. ¿Por qué no? Son buenas técnicas. Vas a tener menos nivel ligeramente. Pero no mucho menos nivel. A lo mejor un nivel menos o dos. Después de las subidas que te van a dar gratis. Pero con más habilidades. Al final esta fusión no ha sido malo hacerlo. Recupero a la persona que necesitaba. Y es ligeramente mejor al máximo. No, has subido más nivel que el que tenías. Increíble. Guerra de precios. Esto nunca lo voy a usar. Uh, tienes repeler. ¿Aprendes a repeler físico? Si ya tienes repeler físico por tu cuenta. Qué habilidad más rara. Vale. Y ahora sí. Compendio. ¿Qué personas necesitamos más urgentemente? Kawakami. Kawakami es... Qué buena pregunta. Kawakami, ¿tú qué eras? A ver. Necesitamos la doc... Déjame ver los confidentes. Más conocido como enlaces sociales. Morgana. Nada. Va por historia. Priestess. Makoto. Me odia por algún motivo. Empres. La que acabamos de empezar. Emperador. Hierophant. Bla, bla, bla. Justicia es Akechi. Solo nivel 6. Akechi. Futaba nivel 7. Fortuna. Fuerza. De 100 hecha. Ahorcado. Es el de la tienda de armas. Futaba es ermitaño. Y creo que tengo ahorcado y un ermitaño. Muerte la doctora. ¿La doctora solo tiene nivel 7? ¿Después de toda la historia de la chiquilla muerta? ¿Solo es nivel 7 chiquilla muerta? Pensaba que era más. Kawakami. Tiene nivel 8. Temperance. Vale. Ya voy a por ella. Temperance es. Y Oya es el demonio. Oya no está mal nivel tampoco. Se ha puesto a nivel 7 con la tontería. ¿Cuáles prefiero? ¿Cuáles necesito realmente? Estrella es la del ajedrez espacial. Que tampoco tiene mal nivel del todo. Deberíamos siendo 100% honestos. Creo que ha llegado la hora de priorizar enlaces sociales del equipo. Pero ya. Ya va siendo hora de decir que le den por culo a todo el mundo. Lula no necesitas ya. Pero por otra parte necesito al elefante. Todo el mundo necesita al elefante. Deberíamos super priorizar el equipo. Las cosas como son. Así que. Opinión. Hombre. Sollero Sakura a lo mejor... También se puede hacer, ¿no? Pero me pedía... Me pedía una estadística al 5. Y eso siempre es una guarrada. A ver, no me hace falta. No me hace falta. Priestess. Empress. Emperador. Estas dos las tengo. Priestess creo que también. Me haría falta Hierophant. Hermitaño. Y tal vez muerte. Y tal vez demonio. Ah, no. Y Temperance. Sabes que... Vamos al azar. Y Estrella es la del ajedrez. Creo que ya tengo más o menos en la mente las Arcanas que necesito. Pero se me va a olvidar de un segundo a otro. Por Arcana. Primero lo más importante. Las del equipo. Dios mío. ¿Por qué siempre olvido las cosas? No he olvidado... He olvidado qué personas tengo. Vale, vamos a ver. Empress. Priestess emperador. Estas son importantes. Bien. Me falta... Futaba es ermitaño o es ahorcado. Es ermitaño, ¿verdad? Esto es Futaba. Fortuna. Pitonisa. Torre. Enlace social nuevo que todavía no tengo. Luna. Misima. Y ya está. Me faltaría Hierophant. Y me faltaría Temperance. Yo creo. Y entonces ya de paso puedo pillar a lo mejor Estrella y Muerte y Demonio. Y con eso y un bizcocho yo creo que ya. ¡Dios mío! ¿Podré entrar en todas las opciones menos en las que tengo que entrar? Tengo espacio de sobra. Así que pillamos una estrella. La más barata. Mira, ¿quieres un moñicote de papel? De los inocentes. Pues tómalo. La torre no me hace falta. Ahí tengo. Demonio. No está mal. ¡Uh! Incubus. ¿Cuánto tiempo? Temperance. Lo que quiera ser esto. La muerte. Mokoi. Muchas personas... Oh. Podría haber recuperado a Nicolas Cage. Que nunca está de más tener Nicolas Cage. Oh. Curioso. Esto hubiera sido bueno para metérselo a alguna persona. Ahorcado. ¿Quién es el ahorcado? Tienda de armas. No me hace súper falta, seamos honestos. No creo que vaya a completar su enlace social. Nunca sabremos lo del chiquillo. Las fuerzas son las gemelas. Nada. Fortuna. Tengo. Y además no importa. Hermitaño. Tengo. Casi seguro. Justicia. Historia. Carros. Completado. Amantes. Completado. Kierofan es... Futaba... Esa... Como se llame. El jefe. Toma un Berith. Emperador. Tengo. Empres. Tengo. Priestes. Tengo. Mago. No importa por historia. Solamente queda el full. Creo que tengo las personas que tengo que tener. Creo que aún tengo un hueco más. Podría pillar... Una persona más. Me parece. No. Lo tengo todo. Pues así nos vamos. Encanto de hacerle negocios con vosotras, pero me podéis dar más descuentos. No estaría de más. Arreando, que gerundio. Vámonos a... ¿Dónde íbamos? Ah, sí. Es verdad. El Kawakami. Que sí que quería quedar definitivamente. No era mentira. Era... No era yo con el que has hablado antes. Era mi hermano gemelo maligno. Algún día te lo presentaré. Se dedica a llamar a la gente dándole falsas expectativas de quedar y luego no quedar. ¿Ha colado? Algo increíble ha ocurrido. Ya me lo has dicho. Todavía estoy sorprendida y tanto has olvidado la llamada de antes. Mejor para mí. Hay otras cosas de las que quiero hablar. Bla, 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 bla. Tengo un papelote. ¿Te gusta el papelote? Le costaba 5.000 yenes. Sí, eso es lo peor. Pero... ¿Qué remedio? Ok, gracias. Iré para ella de inmediato, así que espérame. Mira, no me ha dicho que limpie mi habitación. Es una ventaja. A lo mejor la limpia ella por una vez. Estoy tan contenta de que me hayas solicitado. Tengo grandes noticias. Me lo podréis haber dicho esto en clase sin tener que gastar dinero como la otra vez. Tú también. Los tutores de Takasekun han venido a mi casa y se me han disculpado ante mí. Me decían que no tenía que enviarles más dinero y que me devolverán todo lo que les he pagado. Uy, a lo mejor nos hemos pasado. Tampoco creo que tengan el dinero así disponible en mano. Podríais haberlo dejado como que estabais en paz. A lo mejor les pegamos demasiado fuerte en el palacio. Ahora me siento un poco culpable. Porque quieras que no, al fin y al cabo su situación monetaria tampoco parecía que fuera lo mejor del mundo. Es como si fueran personas completamente distintas. Como lo que le ocurrió a Mr. Camosida. O al director. Lo del director, también. ¡Ey! ¿No serás... Sí, por qué no. Venga, déjame confirmarlo directamente. Tres opciones, no tres opciones. Uy, casi. De todas formas es un alivio. Se disculparon por lo de Takasekun y admitieron que lo que hicieron era terrible. Incluso me dijeron que soy una buena profesora. Así que he decidido renunciar a mi trabajo de empleada a tiempo parcial hoy. Pero ¿me sigues haciendo el café? ¿Puedes hacerme el café? Hazme el café. Y límpiame la ropa. Y a ver si limpias la habitación esta alguna vez, por amor de Dios. Eh... He estado hablando con mi jefe sobre ello desde que estuve hospitalizada. Me llevó... Llevo un tiempo... Eh... Llevo un tiempo organizar quién... Se llevaría mis... Turnos. Quién cubriría mis turnos. Y no quería... Ser una molestia para nadie. Que fuera una molestia para nadie. Ahora... Por fin puedo... Comenzar de nuevo como profesora. Puedo ocuparme de mis estudiantes... Y ganar su confianza. Esa es la profesora ideal que aspiro a convertirme. Apuesto a que soy una... Vieja antes de que pueda cumplir mis sueños. ¡Tonterías! Puede que tengas razón. ¿No eres vieja ya? Es verdad, nos podía devolver... Ya que le van a devolver todo el dinero que se ha gastado... Nos podía devolver los 5.000 yenes que le hemos pagado todas las veces. ¿Verdad que no? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Más 1 y 2 que 3? No sé cuál han dicho más. ¿El 1 o el 2? Creo que el 1. Sois débiles. ¿Dónde están los besos no solicitados, por amor de Dios, en esta partida? Esto no tiene sentido. ¡Tonterías! Puntos gratis. Me gustan demasiado los puntos. Y menos fastidiar enlaces sociales. Sí, puede que tengas razón. Todavía estoy en el rango demográfico que se puede considerar joven. Si lo dices entre comillas tú misma, no te ayudas a ti misma. Siempre he sido capaz de depender de ti, maestro. Me has... Ayudado a descubrir... A llegar a un montón de... Realizaciones. A descubrir cosas sobre mí. Porque eres tan bueno escuchando. Sí. Si le abras a la pared a lo mejor descubres las mismas cosas. Gracias de nuevo. ¡Oh, mierda! Gracias por usar nuestro servicio. Todavía no has hecho nada. Lo mismo que yo, pero vale. Hoy marca el día que me graduo de ser tu sirvienta. No has llegado a hacer nada para mí. Me has hecho el café una vez, creo, y me has limpiado la ropa dos veces. Vaya lástima. Vaya... Qué chafe. Gracias por tu servicio. No has hecho nada. Todavía. Es la primera vez que pone la cara esa ahí. Puede ser. Es extraña. Es... Uy, qué lástima. Madre mía. Siempre podría convertirme en tu sirvienta personal, ¿verdad? Era broma. Sí, no, no, no. Espera, no. Repíteme eso. Aunque sin pagarte. Siento una conexión profunda con Kawakami. Si tú lo dices. Nivel 9. ¿Qué es tu nivel 10 entonces? Ah, bueno, claro. Que seas capaz de... Blah, blah, blah. No me das ninguna ventaja en realidad. No me das ventajas. Dame ventajas. ¿Qué vas a hacer una vez que deje de venir por aquí? No sé, la casa va a seguir igual de sucia, si es lo que te preguntas. ¿No la has limpiado tú nunca? ¿Puedes realmente encargarte de la limpieza por tu cuenta? Ya digo, no has limpiado aquí nunca. Estoy bastante preocupada por el estado que tiene este sitio. Por el estado en el que está este sitio. ¿Te preocupas por qué? Si nunca la has limpiado. Siento como que no has pensado demasiado en tu dieta tampoco. Ahora come verduras. Ahora me las puede implantar. Aparte, ¿no estarás... Muy solo? Se supone que... Tenemos a Anne, pero... Sí. En realidad no. Quiero seguir viéndote. Quiero seguir Foyisque. Más puntos. Creo que el nivel 10 va a ser automático. Entiendo que... Te sientes solo fácilmente. Pero no deberías decir cosas como esas tan casualmente, ¿ok? Algunas mujeres podrían... Podrían... Malinterpretar tus intenciones. Debo elegir mis palabras cuidadosamente. Ya estoy en una relación con otra chica. Que es lo peor que puede pasar. Hacer que alguien se lleve una idea equivocada es un acto... Es pecado, ¿sabes? He entendido. Hablaba en serio... Con lo que te he dicho antes. Vamos, iba en serio... Con lo que te he dicho... No Foyisque, Foyisque. Pero ya estamos con Anne. ¿Qué ocurre si hacemos... Da todo lo que se mueva? Sí, Foyisque, por amor de... Pues eso. Foyisque. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Para nada. Esta situación no es normal. Soy una profesora y tú eres mi estudiante, ¿sabes? Estamos viviendo una telenovela de repente. Yo soy tu maestro y tú eres una encargada, una criada. Yo soy un hombre y tú eres una mujer. A estas alturas creo que ya nos hemos comprometido diciendo la segunda opción. O sea que esto va a dar igual, pero... Yo soy tu maestro y tú eres... Mi criada. Yo soy un hombre y tú eres una mujer. Yo tarzán, tú chita. Y eso. Creo que en realidad da igual cuál se elija aquí. Creo. No estoy 100% seguro. No me hagáis caso. Pero supongo. Suponer no siempre es bueno. Está reñido, honestamente. Joder, no sé qué me pasa hoy. Madre mía. Madre mía. Creo que han dicho 6 y 6 1 y 6, 2 Lo estaba contando Y ahí empate No, te lo he dicho, hoy es mi último día No entiendes lo que te he estado diciendo Tienes que estudiar más Eso Acaba con mi confianza como educadora Pero entonces Entonces Novojiske Pensaba que ya nos hemos comprometido Bueno, eso me da más razón Para protegerte como tu profesora Como tu tutora Y por supuesto, mantendré mi promesa inicial Creo Que sí que la hemos cancelado Curioso Pensaba que solamente la frase Inmediatamente después de Uh, cuidado con lo que digas Es la que Pero yo pensaba que se refería No, yo soy tu maestro Y tú Mi criada En plan Ya digo No En plan Cada cual con su afición Pero Pero eso Yo que sé Es Japón Pensaba que Maestro Y criada Es Pues eso Foyiske Ay, por supuesto Mantendré mi promesa inicial También Lo de hacer el vago En clase Ah Había empate De unos Y dos Así que no es culpa mía La culpa es del universo Y los adultos Y eso Y eso Ay, por supuesto Mantendré mi promesa inicial Bla, bla, bla Asegúrate de mantener De sacar buenas notas Ok Te veo en clase Entonces nos hemos declarado a ella Pero luego le hemos dicho No, pero tú eres Yo soy tu maestro Y tú eres mi criada Y he dicho No, porque lo voy a dejar Pero ya no Pero no has entendido El No El significado subyaciente De Revolcón In the night No Nos vemos en clase Pues vaya Una chufa No me lo han dejado Súper claro ahí Pero bueno Creo que la hemos cancelado El Foyiske Así que Estaba seguro De que ya habíamos dicho La frase anterior Era Venga No tiene huevos Y ya nos enrollamos Pero no Yo vi Yo vi Lo que Y ya nos ecumen Y ya te